Cuando se corrige un comportamiento negativo en un niño, la teoría ha sido que cuanto antes se hace mejor. Un nuevo estudio indica que quizás este no es siempre el caso. Un equipo de investigadores analizó información de más de 15.000 familias de todo el mundo con niños entre los 2 y los 10 años de edad. Determinaron que los niños mayores se beneficiaban de los consejos de sus padres para mejorar su comportamiento, tanto como los más pequeños. Los expertos estudiaron las estrategias usadas por los padres basadas en la teoría del aprendizaje social, que utiliza el afecto y la implicación conjunta y positiva en la crianza, dejando a un lado los gritos y azotes. No existe evidencia de que implementar estas estrategias antes tendría algún beneficio, lo que refuta la teoría de que los cambios de comportamiento solo se logran cuando el niño es pequeño. El estudio no recomienda tampoco dilatar la intervención paterna, pero indica que nunca es tarde para educar a un hijo. Les informó Rosa Morales.